Y queremos cerrar nuestro segmento local con imágenes de la inauguración de la nueva oficina de Denise Ramos en Oleita, Kansas. Denise, quien comentó sentirse muy feliz, ahora tendrá una segunda oficina, además de la que ya todos conocemos, en Kansas City, Kansas. De igual forma, la abogada de nuestra comunidad comentó que esta oficina también abarcará casos relacionados a temas migratorios, de tráfico, familiares y criminales. Muy bonito, la verdad, bien bendecida. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos también. ¿Por qué Oleita? ¿Vivo en Oleita? Tengo muchos, muchos años viviendo aquí. Conveniencia, pero también porque estamos cruzando la calle de Johnson County, la corte del condado. Y he estado viajando mucho entre un condado y el otro y esto nos funciona, aparte de que tengo muchos años de vivir aquí. De parte de todos los que conformamos el staff de Latinos, le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa a la abogada Denise Ramos. Como siempre, muchas gracias por informarse con nosotros. Continuamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!